Hola bienvenidos y bienvenidos a la gente es estúpida del mundo después de varios meses sin ver esta serie aquí vuelve la parte 4 ¿y estáis preparados para ver a la gente mas WTF que se puede encontrar en internet? pues allá vamos Dalas Review Mini un australiano consigue que le admitan un pene como firma y la noticia a mas continua es peor Cinco años de litigio para poder usar el dibujo de un pene como firma en documentos oficiales. Un ciudadano australiano dedicado cinco años de su vida para poder firmar con el dibujo de un miembro viril. La historia comenzó como una broma que le llevó incluso a estudiar la carrera de derecho para llegar a los tribunales y defender su elección. Llevó. También esta noticia más que por el australiano que hizo un pene de su firma, que eso no es de ser estúpido, es de ser muy inteligente, el retrasito es del que escribió... Llevó. Me encanta el juego porque me encanta mucho. Emoji, 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 emoji. ¿Por qué te encanta tu novia? Porque me encanta mucho. ¿Por qué te encantan los pasteles? Porque me encanta mucho. ¿Por qué te encanta decir que te encanta? Porque... Me como mi caca. Esto tiene su coincidencia y su casualidad. Entras en Facebook y de repente ves esto. Hoy en la calle vi a una idiota que casi atropella a una morra que iba haciéndose la pendeja. La morra que iba haciéndose la pendeja dice, hoy casi me atropellan. Y la Andrea dice, hoy casi atropella a una chica. Y se la suda. Estos son típicos mensajes en plan de, mmm, no se nota nada que estás queriendo llamar la atención, eh. Hola, soy nueva. Entre pantasis, soy bisexual. Tengo 14 años. Me gusta hacer cualquier bludez y soy bi. Soy buenita, soy bi. Quiero amigos nuevos. Soy bisexual. Es ñero caerles bien. Soy bisexual. Alcoiris, 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 corazones, corazones. Espero que sea una broma. Este gif, antes de que veáis el gif completo quiero pausarlo aquí. Cuando el tío empieza a hacer sus estiramientos, ¿vale? Y es que tenéis que ver lo experto en gimnasia rítmica que es. Se levanta gracilmente y observa a su público. Todo el mundo expectante ve como va a realizar su salto mortal. Y efectivamente, allá va. Y aterriza perfectamente con su barriga en el piso de abajo. Todo perfectamente planeado. Algo que nunca antes se había visto. Cómo no, todo forma parte de un magnífico plan que se acababa de inventar. Porque bajar la escalera con los pies es para gente tonta. Esta persona vende un coche que es rosado y blanco. Tiene un logotipo de Playboy en la parte de atrás. Y en el lado pone... Caí... Cail... Bra... Calibra. Calibra. Vale, vale. Calibra. Uff. Uff, el retrasito que tengo yo encima. Y pone 2350 euros. El anuncio. Porque no tiene pérdida, eh. Vendo coche marronero. Como nuevo. 113 caballos, aunque parecen 280. Nada de diferencia. De 0 a 100 a lo que pises. Tirarles sin miedo. 10 años de uso y no me... Y no me ha parado la guardia civil desde los 15. Jajaja. Se vende porque tengo 7 hijos y como si lo deje a alguno me viene con otros 7. Este coche folla solo. Imagino la historia super dramática. Del propietario del coche fanándose con el coche porque se ha follado a su novia. Y han tenido un hijo juntos. Mejor historia de amor que el jebúsculo. Chamos, yo soy un gran fan de Star Wars. Star Wars. Y descubrí que mi tía también. Pero veo la espada tiene un imperfecto. Ya que vibra mucho. Sé, es algo raro. Y aquí se ve la espada. Y sí, efectivamente tu tía lo usa. Tu tía usa esta espada para combatir su lado oscuro. Vamos, esto ilumina todos los lados más oscuros que tiene tu tía. 100 euros. Piedra meteorológica. Es una piedra que predice el tiempo. Solo tienes que colgarla en el exterior. Piedra mojada, clima lluvioso. Piedra seca, clima seco. Sombra en el suelo, soleado. Sin sombra, nublado. Piedra saltando, terremoto. Piedra no está, huracán. No se ve la piedra, es de noche. Se ve la piedra, es de día. Cuerda incluida de regalo. No es por nada pero este anuncio es último porque no predice el tiempo. Dice el tiempo en todo caso, pero no lo predice. Te he pillado. Esa broma no tiene ninguna gracia. Te he cazado. El libro de Belén Esteban. ¿Cuánto es cero por cero? Urgente, ¿eh? En educación primaria y secundaria. Respuesta. No sé web. No tengo calculadora, lo siento. Yo qué sé, no soy científico. Esta es la escena de cuando hace años Justin Bieber salió en CSI. No sé si os acordáis, cuando CSI aún estaba de moda. Anda que no hace de eso. Y lo mataron. Y eso fue como el... El boom de los haters de Justin Bieber porque dijeron todos Oh, Justin Bieber ha muerto. Y un comentario dice Yo. Pienso. Que. Se. Murió. Porque. Lo. Mataron. Estas personas manejan Photoshop como nadie. Me encanta. Me encanta como desaparecen sus piernas. No tienen pies. No al aborto masculino. En cada acto masturbatorio mueren miles de espermatozoides cristianos. El espermatozoide se pone a pensar. No me mates. Es lo que piensan todos los espermatozoides todo el rato. Vegan food Y una persona pone a su conejo dentro de una olla Imagino que la olla no estaba caliente, vaya Tengo más sueño que ganas de dormir ¿Qué preferís? ¿Morir ahogado o morir por falta de oxígeno? Prefiero morir leyendo tu tweet El que ríe último, ríe primero ¿Espera qué? Los community manager, todos sabemos que son geniales hasta este punto Arrancamos con los juegos de trasnoche ¿Quién es el jugador de la foto? Uy, ¿Quién puede ser el jugador de la foto, eh? Uy, no sé Yo creo que es Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo, eh, creo No sé, no sé Lo digo por los tatuajes Espero que esto sea una broma porque si no me voy a cabrear mucho Soy una heroína Mi pez se está ahogando y lo salvé Lo puse una servilleta y así se seca y se canso y se durmió Está quietito Espero que sea una broma No sé por qué motivo, en el Snapchat todo el mundo usa El filtro este de perrito Para, eh, darte las de guay, ¿no? Darte las de, de mia que guapo soy o que guapa soy Y las chicas sobre todo hacen como Mírame, el perrito, el perrito que tengo aquí abajo Y esta chica dice Miau Miau Que eres un perro dislexico Le digo hola, hola de surf Y él me dice Gubier, Gubier Mejor historia de amor que me como mi ca... Esto estoy seguro de que tiene que ser un troll No me creo que este retraso sea real, ¿vale? Dice Mi amor dándome caricias salvajes Jeje, me dolió un poquito pero ya sé que, pero ya sé que es por amor Te amo mi vida Tiene que ser un troll Tiene que ser un trolleo No puede ser real esto, ¿vale? No, no Quiero pensar que no De vacaciones en el Triángulo de las Bermudas Jaja Este es genial, ¿vale? Que alguien le dé a este hombre un premio Una mujer asegura que es un gato encerrado en el cuerpo humano Bueno, este, este vídeo lo vi hace muchos años Es toda una historia completa sobre ella Donde hice una sarta de gilipollezes que No tiene ni pies ni cabeza Es genial Está muy loca, ¿vale? De hecho creo que da para hacer un vídeo entero sobre ella Así que si queréis que haga un vídeo entero sobre ella Dadle like al vídeo, ¿vale? No olvidéis comentármelo Y valoraré si hago un vídeo no entero sobre ella Dice cosas como que la tía puede ver el... En la noche Que ella nació en la especie equivocada Bueno, sigo Siento que abril es uno de los meses del año Wow Adivina Eres una mentalista, vaya Niños que usan reloj en la muñeca Y esto que indica que es mejor que todo Y es como... ¿Dónde lo van a usar si no es en la muñeca? En el cuello Y ves ahí a los niños en plan de Niños que usan el reloj en el cuello Y su cuello ahí todo estrechado A punto de morirse el tío en plan de Ah, que guay que soy Ah, ah El reloj les mata Eso sí que es sexy Una foto de Instagram Que dice Te reto a dar like con la lengua Y un montón de comentarios de gente diciendo Logrado Hecho Logrado 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 Lo Hice Fácil y logrado Cufacil ¿Dónde vamos señor? ¿Por qué es así la gente? Ahora dicen que tengo dislexia y que soy dislexica Muchas personas mueren de eso por ser flacas Dejen de decir Babosadas Tienes dislexia y mucha gente muere de eso Tienes dislexia a la hora de comer Y no saben si metérselo por la boca Si metérselo por el culo Típicos post de facebook que me ponen de mala hostia Como el típico post de no le das like porque no es porno Y ponen a un niño que se esta muriendo Pues es mas o menos similar vale El mismo nivel que me da el mismo tipo de rabia Y dice Uno La tapo ¿Y tú? Y dice ¿Qué harías si te encuentras así a tu prima? Un culo Nunca habéis visto un culo en mi vida Y dice El primo en cuestión Pesa Que un pollo Me la follo Y la prima dice Se siente incómodo saber que soy tu prima Y dice Ja ja No primita yo jamás haría algo Ja si soy un nene bien Ja 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 Pilla tres Ja 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 Cuantos likes para este buen padre que ayuda a su hija a ponerse los zapatos Y la persona que responde en cuestión Es un pedazo de No seas grosero pendejo Es una dama Respetala Y entonces empieza aquí el comentario increíble Esta bien Rick Esta bien que tenga unas ricas y deliciosas nalgas Donde le metería toda la verga La pondría en cuatro y le metería hasta las bolas Y las sacaría lentamente para que después me las comiera completa Y cuando estuviera a punto de venir Pondría todo mi semen en una jeringa y se dictaría las venas para que se muera de placer Pero eso es un drama cabrón Eso es pero es un dama Es un dama Es un dama Cabrón No puedo creer que exista gente tan enferma pendejo Gente como tu Debería morirse Gente como él Debería morirse no Me encanta que mis amigos sean mis amigos Gracias Este gif es genial Porque Porque me encanta Me encanta Porque me encanta Ojalá el año que viene sea 2017 Y lo escribieron en el 2016 Estoy llorando Pero no es de alegría Es de felicidad Retrasitos Perturbadorcitos Me llegan a tener que operar de la rodilla y me muero Encima es la izquierda que la uso para caminar Si me decís que es la derecha Bueno Pues claro la derecha no la usa para caminar La derecha la usa para ponerla en alto ¿no? Anda patacoja Cuando eres cristiano y quieres dejarlo claro en todos los aspectos de tu vida La belleza externa es más importante que la física No se pide o quiere a alguien para el 14 de febrero Eso es ridículo Pura publicidad Si se quiere a alguien es para los 265 días del año Porque claro los otros 100 restantes Pues puedes poner los cuernos Puedes poner las personas Si te parece Bueno sin problema Si están molestos y a la vez tristes Y no saben como sacar su coraje Como sacar el FUA No se les ocurra golpear paredes Nunca había pensado Me ves muy tranquilo y todo Pero en mi mente Ya te gise el amor 3 veces Wow ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Cuando donan un corazón de la persona que lo donó Se muere o le dan otro Y a ti deduzco que donaste el cerebro a alguien y no te dieron uno de vuelta ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué creéis vosotros que es? Es Hulk Si no es coña Se supone que es Hulk ¿Veis ahí los abdominales pintados y todo eso? Este es el típico estado romántico para agradecerle a tu novio Lo genial novio que es y lo mucho, mucho que le quieres Muchas gracias flaquito de mi corazón Por la sorpresa del día del amor y la amistad Aunque sea mañana Jijiji Ya casi 8 años de conocernos Y los que faltan En serio Me sorprendiste con esto Aún ni lo creo Vamos Lees hasta aquí piensas el tío ¿Habrá follado? Vamos muchísimo Muchísimas gracias Te amo Con todo mi heart Mejor amigo PENZOOOOO Esta foto de una patata se vendió por un millón de euros Si, alguien pagó un millón de euros por esta foto de la patata Yo soy bueno y te lo dejo gratis, ¿vale? Porque, mira, me sobran los millones de euros Una persona se dedica a atropellar a un montón de gente por la calle Y dice que estaba jugando a Grand Theft Auto 5 Luego le echarán la culpa a los videojuegos como de costumbre Vendo celular elgé con Whatsapp Ojo porque tiene Whatsapp, ¿eh? Que es algo que vamos ¡Aaah! Ningún móvil tiene Whatsapp a día de hoy No se ve porque lo usé para sacar fotos Pero estas son las medidas del ancho y el es... Y espesor Porque es un líquido, ¿vale? Y aquí hice las fotos del señor Haciendo así en plan de Es así, es así, es así, es así Es así Así es Bueno, amiguitos míos, espero que me gustara mucho el video de hoy Estoy haciendo una promoción y es que si os suscribís a mi canal Si no estáis suscritos ya Os llega automáticamente a vuestra casa sin pedir nada El móvil que vosotros queráis Con así de espesor y así de ancho, ¿vale? No lo veis porque lo estoy usando ahora mismo para grabarme Pero os llegará automático Y además si le das a like al video El móvil te llega con retrasito Pamisito No olvidéis ponerme en Twitter o en Instagram o donde queráis Como os llegó vuestra promoción Porque me encanta cuando os llegan mis promociones Que siempre os llegan porque son 100% verídicas No olvidéis compartir el video con vuestros amigos si os gusta mucho Y como siempre Hasta mañana Amiguitos míos